El que ya deja de ser secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia, Rubén Sobrino, ha informado de quién será su sucesor en el cargo. El nuevo secretario de Juventudes Socialistas en la provincia será Carlos Rubio, al presentarse sólo esta candidatura. Así lo ha anunciado el que todavía ostenta este cargo, Rubén Sobrino. El congreso para el nombramiento será este sábado en el antiguo casino de Ciudad Real. Aprovechando esta comparecencia, Sobrino ha querido hacer un balance de estos cuatro años destacando que se ha vivido un cambio de escenario político y ha sido una etapa apasionante. Resume su andadura en tres ejes fundamentales, la formación, la participación y la comunicación con los militantes. Lo que prometimos hace cuatro años fue trabajo, trabajo, trabajo y así se ha hecho. La verdad que el esfuerzo y la dedicación de toda la ejecutiva provincial ha sido total, la dedicación ha sido máxima y la verdad que hemos dado cada uno de nosotros lo mejor. Y han sido igual cuatro años en los que han cambiado totalmente las cosas. Es decir, hemos tenido dos elecciones generales, unas elecciones municipales y autonómicas, una moción de censura y la verdad que la etapa que nos ha tocado vivir a la actual ejecutiva ha sido apasionante y el panorama político ha cambiado radicalmente. En el congreso participarán 74 delegados, entre los que se espera contar con la presencia de José Manuel Caballero y Pilar Zamora, aún por confirmar.